lección número siete la primera carta a los tesalonicenses y la segunda carta a los tesalonicenses al finalizar este video serás capaz de contestar a las diez preguntas que aparecen en pantalla empezamos con la primera carta a los tesalonicenses en la primera carta a los tesalonicenses en cada uno de sus capítulos se hace mención de la venida de Jesucristo por ejemplo en primera tesalonicenses capítulo cinco versículo veintitrés se lee que el Dios de la paz lo santifique plenamente para que ustedes se conserven irreprochables en todo su ser espiritual mi cuerpo hasta la venida de nuestro señor Jesucristo ante la inminencia de la venida de Jesucristo como tenemos que esperarle tenemos que esperarle viviendo en santidad cuando el señor Jesucristo venga por su iglesia quienes primeramente serán arrebatados los que estemos vivos acá en la tierra o los muertos en Cristo primera tesalonicenses capítulo cuatro versículo diecis nos dice que los muertos en Cristo resucitarán primero luego del arrebatamiento o en el momento del arrebatamiento nosotros donde vamos a encontrarle al señor Jesucristo lo vamos a encontrar en el aire o en las nubes luego del arrebatamiento que va a pasar acá en la tierra va a venir el día del señor seguramente esta expresión del día del señor para muchos es novedad que es el día del señor nos preguntamos el día del señor será un periodo de tiempo de de juicio o de castigo de parte de Dios aquí en la tierra este día del señor que se expresa así en primera tesalonicenses capítulo cinco versículo dos y otros versículos bíblicos más que se muestran en pantalla estaba profetizado también en el antiguo testamento en Malaquías capítulo cuatro versículo uno que se lee porque aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa aquel día vendrá los abrazará a dicho Jehová de los ejércitos y no les dejará ni raíz ni rama que acontecimiento sucederá después del arrebatamiento vendrá el día del señor en segunda tesalonicenses los de tesalónica estaban pensando que estaban viviendo ya ese periodo de tiempo del día del señor es porque porque ellos estaban siendo perseguidos en aquel entonces sin embargo no había llegado todavía el día del señor por esa razón el apóstol Pablo les dijo que se calmen que no había llegado el día del señor esto lo encontramos en segunda tesalonicenses capítulo dos versículo dos no sean sacudidos fácilmente en su modo de pensar ni se alarmen ni por espíritu ni por palabra ni por carta como si fuera de nosotros en el sentido de que el día del señor ha llegado esta era la aclaración que el apóstol Pablo le estaba diciendo que no había llegado todavía el día del señor cuál es uno de los acontecimientos antes de que se manifieste el día del señor antes de que se manifieste el día del señor uno de los de los acontecimientos es la apostasía la apostasía que se va a dar segunda tesalonicenses capítulo dos versículo tres nadie os engaña en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición en primera timoteo capítulo cuatro versículo uno se lee el espíritu santo ha dicho claramente que en los últimos tiempos algunas personas dejarán de confiar en dios serán engañadas por espíritus mentirosos y obedecerán enseñanzas de demonios porque aún no puede manifestarse el hombre de pecado porque el espíritu santo aún sigue corporativamente en su iglesia segunda tesalonicenses capítulo dos versículo siete porque ya está en acción el misterio de la iniquidad solo que hay al presente que lo detiene hasta que la sube sea quitado de en medio cuál es uno de los mandatos prácticos que pablo da en segunda tesalonicenses capítulo tres versículo seis y versículo once que no andemos o que nos apartemos de todo hermano que anda desordenadamente y la pregunta que se debe estar haciendo en este momento es qué es eso de andar desordenadamente los que andan desordenadamente vamos a leer segunda tesalonicenses capítulo tres versículo seis ahora bien hermanos les mandamos en el nombre de nuestro señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que anda desordenadamente y no según la doctrina que ustedes recibieron de nosotros la interrogante todavía sigue qué es eso de vivir desordenadamente leemos en segunda tesalonicenses capítulo tres versículo once y doce nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos sin trabajar en nada y que solo se meten en lo que no les importa a tales personas les exhortamos y ordenamos en el nombre de Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida preguntas de repaso qué tema se cita en cada capítulo de primera tesalonicenses la venida del señor cómo debemos esperar a nuestro señor Jesucristo en santidad quiénes serán arrebatados primeramente en su venida por sus santos los muertos en Cristo en el arrebatamiento nuestro encuentro con Jesucristo en dónde será en el aire cómo se denomina el tiempo luego que suceda el arrebatamiento el día del señor qué es el día del señor es un periodo de tiempo en el que Dios va a intervenir en la historia de este mundo los cristianos de tesalónica qué periodo de tiempo pensaban que estaban viviendo pensaban que estaban viviendo el día del señor cuál es uno de los acontecimientos antes de que se manifieste el día del señor va a ser uno de los acontecimientos que va a acontecer antes que se manifieste el día del señor va a ser la apostasía porque aún no puede manifestarse el hombre de pecado porque el Espíritu Santo corporativamente sigue en la iglesia cuál es uno de los mandatos prácticos que Pablo da en segunda tesalonicenses capítulo tres versículo seis es que nos apartemos de todo hermano que anda desordenadamente muchas gracias por su atención hasta la próxima lección en la próxima lección tenemos la lección número ocho la primera y segunda carta a Timoteo y la carta a Tito no olvides suscribirte que el señor te bendiga iba a ser la carta a Tito no olvides de que la palabra te bendiga y la carta a Tito no olvides de quien te bendiga y la carta a Tito no olvides de